Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Aquí estamos, a puntito de este partido de premio contra el Arsenal en el Emirates Stadium. Ahí lo veis, a tres puntitos tenemos al Arsenal. Y el Tottenham, dos puntitos por delante. O sea, o ganamos o perdemos el liderato. Partido muy, muy, muy complicado. Encima, Glenn Johnson lesionado tres meses en el entrenamiento. La madre lo parió. Mala suerte, joder. Va a jugar Kelly. Esperemos que cumpla el chaval. Los demás todos, ahí lo veis, a tope. Todo el equipo titular. Vamos a por ellos. Venga, ahí vamos. Otra vez. ¿Cómo no? Lloviendo. Es que yo creo que hemos jugado todos los partidos de liga, lloviendo. Es que es algo increíble. Este juego está mal o algo, pero bueno. Hay un bug de lluvia. No me jodas, que obsesión con la lluvia. Vamos ahora. Vamos, Dani. Vamos, Dani, qué buena. Vamos, Dani. ¡Oh! La ha tenido, joder. Se la ha ido un poquito larga el control. Qué putada, macho. Tío, sácala bien. Venga, no te compliques, por favor. Porque da vergüenza ajena veros. ¡Ay, qué buena! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito, tú solo! ¡Vamos, que eres un supercrack! ¡Vamos, Luisito! ¡Jodazo de Luis Suárez! ¡Sí, señor! Joder, qué huevos tienes, chaval. Tienes los huevos que te van flotando, por ejemplo. Es espectacular, Luisito Suárez, ¿eh? El tío se va llevando ahí todos los rechaces. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vamos a las peleas todas. Vaya trabajazo. Este es nuestro hombre premier. La clave total y absoluta de que podamos conseguir este título de liga. Luisito Suárez. A ver, que salga alguien a por él. Claro que sí. Tócala. Venga, no pites ahora. No pites ahora. ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, tú solo contra portero! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Madre mía, Dani, qué haces! ¡Ah! ¡Joder, macho, el Starrix! Ya van dos mano a mano clarísimos que falla el hijo de perra. Pero, tío, es que no me jodas. ¿Qué mierda es esa? ¡Fa! Vamos, esa cabecita, a ver... ¡Ah! Vamos, saco. Tócala, no te compliques. Pero, ¿cómo pitas ahí el final, tío? ¡Mierda! ¿Será cabrón? Mira, dos mano a mano que ha fallado el cabrón de Starrix. Podría estar esto sentenciadísimo ya. Vamos, hay que seguir así, chavales. Hay que seguir. Que estamos haciéndolo bien. Hay que seguir. Vamos, dásela a Luisito. Dásela a Luisito que le invente. Dásela a Luisito que le invente. ¡Vamos, Yagete! ¡Sigue peleando, Yago! ¡Pónsela a Luisito! ¡Luisito! ¡Sí, señor! ¡Liverpool! ¡Liverpool! ¡Vamos, chavales! ¡Golazo de Luisito Suárez! ¡Golazo de Luisito Suárez! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! ¡Tócalo arriba! ¡Qué buena! ¡Vamos, Musa! ¡Esa velocidad, hijo! ¡Vamos, Musa! ¡Coño, que acabas de salir! ¡Vamos, Musa! ¡Vamos, Luisito! ¿Quién es este? ¡Vamos, Musa! ¡Hostia! ¡Joder, qué litro, hijo de puta! ¡Se acaba de salir! ¡Vamos, Luisito! ¡Vaya gol! Al final, el de siempre ha sido el que ha tenido que meter gol Madre mía, vaya ajena de gol Pero, tío, Musa Acabas de salir, mamón Y te ganan por velocidad ¿Cómo vamos? ¡Glander! ¡0-3! ¡0-3! ¡Madre mía! ¡Vaya golpe de autoridad del Liverpool! En el Emirates ¡Vaya golpe de autoridad! A ver, a ver Cuidadito ahí, chavales Cuidadito Que esto no está ganado todavía ¡No! ¡No! ¡Ves, joder! ¡Cago en la hostia! El Diego Costa de los cojones Madre mía, tío Una mierda Que ha sido un cantenido Y me tengo el cabronazo Vaya chute, eh Ahí con medio en el exterior Hijo de perra Macho Siempre algún golito Nos tiene que meter esta gente, eh Qué asco Miñolete El pobre no acaba con la portería a cero En ningún solo partido ¡Sácalá, coño! ¡Era Starridge! ¡Sácalá a Starridge, joder! Atentos ahí Atentos fuerte Joder, macho Me cago en la hostia Es que no me jodas, tío Si es que se veía venir Ha habido un momento Cuando íbamos 0-3 Que he visto al equipo Que de repente Empezaban a no hacer Absolutamente nada ¡Ostras, que atrás! Dos golitos de la Sena Y el hijo puta El Diego Costa este Nos está penetrando ¡Bah! ¡Qué pena, tío! Bueno, o sea El Guti hemos ganado Pero, joder Era un exhibición Hat-Tri Del Luisito Suárez Macho Exhibición en el Emirates Y al final Han maquillado El resultado De estos cabrones Con Diego Costa ¡Qué novedad! Bueno, pero otros Tres puntitos Hay que seguir así ¡Hay que seguir! Venga, ahí vamos Partido contra el Fulham Todos los suplentes Es que el siguiente partidito Es derbi contra el Everton Así que necesitamos O sea, todos los titulares A tope A ver si somos capaces De sacar el partido Con esta gente adelante Un partido sin llover Madre mía No me lo creo Vamos, eso es tuya Pónsela arriba ¡Vamos, Cuti! ¡Vamos, Cuti! ¡Oh! Parecía gol En la hostia Si parecía gol De Cutiño ¡Fua! ¡Qué buena! Tóbala arriba Ahora Vamos Luis Vamos Luis Ese controlito Vamos, pégale fuerte Luisito ¡Oh! ¡Qué golazo de Luis Alberto ¡Qué chicharrito de Luis Alberto! ¡Sí señor! ¡Sí señor, chaval! Claro que sí Nadie confía en ti Pero yo sigo dando de minutos ¡Qué buena! ¡Vamos! Chicharrazo Imparable para el portero Eso suplente Dando la cara Como yo quiero Vamos Luis Alberto Ponla bien Pero a quién hijo Si es que la pasas al revés ¡Vamos! Vaya gol Este juego a veces Es una mierda De cojones Tronco Vaya mierda Pero bueno ¿Qué hace? Oye De por mí de Cuti ¿Pero qué hacen? Madre mía Penanti, eh Vamos Yago El gol más difícil De tu carrera, chaval Venga 2 a 0 2 a 0 Para que veas, eh A veces cometen unos errores Increíbles esta gente Y otras veces juegan Como cualquier equipo Juega como si fuera El Brasil del 70, tío Es que es incomprensible esto Está guay que haya errores Y eso a veces, eh Que no me Tampoco quiero decir Que todo tuviera que ser perfecto Sino que gracia tendría Pero que hay cosas Que no las crédito No, miñolet Uf Qué miedo Y si no se ha perdido Nada de tiempo, chico ¿Qué esperas? ¿Hasta qué esperas descontar? Ahora, ¿no? Venga, ahí vamos 2 a 0 Partido en carril a ETE Con los suplentes, eh Este Liverpool Es una máquina Súper mega engrasada ya Pones a suplentes Y ni se nota Prácticamente Jeje Vamos, chavales Hay que seguir así Ahí vamos A ver si Podemos ampliar la ventaja O por lo menos Mantener este 2 a 0 Que es buenísimo Ya estamos con ahí la ventaja Cuidadito Cuidadito Vamos, portero Ay, la hostia No me jodas, tío Vaya gol Yo es que alucino En colores, de verdad Vaya gol Mira, si era fuera de juego Que estaba con la mano levantada Mira, mira Hijo puta Y encima, eso es otra vez Fuera de juego Yo creo Si le ha dado este Y estaba ahí Dentro de atrás Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, pues de liga Como se había quedado ahí Pues no estaba viéndolo Se queda ahí Con la mano levantadita El monkey Vamos, pues de la mano Sigue tú Sisoko Sigue tú Venga, pelea, chaval El palo, chaval No me jodas Luis Alberto Jugadita colectiva espectacular Venga, vamos Tres puntitos más, chavales Y a por el Everton Venga, ahí vamos Último partido Este capítulo Contra Hull City En casa de Hull City La verdad Bueno, ahí ven la clasificación Ya os podéis imaginar Lo que estamos haciendo Somos los amos De este deporte Ahora tenemos dos partiditos Seguidos contra Hull City El siguiente contra Capital One También contra ellos Pero bueno Vamos a jugar Contra los titulares En este En la liga Que es lo que tenemos Que amarrar Como sea, vamos Venga, ahí vamos A por A concluir este mes De noviembre Creo que De octubre Del juego Con una victoria, ¿no? Hay que sacar Estos tres puntitos adelante Y cerrar un mes maravilloso Que buena Musa Vamos Musita Por velocidad Un centrito bueno Musa Dani Al palo Vamos Luisito Vamos José Vamos esa potencia José Que buena José Que bonita José Enrique Ese centrito Vamos Musa Golazo Que golazo Si señor Si señor Y que asistencia José Enrique Jugadón y golazo De Musa Vamos chavales Chicharrazo Venga, párate Esa si puedes Vamos, vamos Encarrilando el partido Vamos Susete Vamos Susete Para adentro Suso Vamos Susito Madre mía Susito Que chicharro De Suso Si señor Suso Si señor Por eso te damos Los minutos De titular Tío Porque queremos Verte hacer este Cosas Que golazo Que golazo Grandes chavales Que bien Susete Y para adentro Vamos 0-2 Sácalo fuerte Venga Pégale fuerte Si señor Si señor Vamos Musa Pósela a este hombre Vamos Luisito Que no has hecho nada hoy Tío No se que le pasa a Luis hoy Que bonita Luis Que pena Vamos ese rechace Para adentro Si señor Steve Gerard Que se lo merece Que está haciendo un Mira Luis Esto no lo ha hecho de su vida Está haciendo grandes partidos Ahí en banda está un poquito Desaparecente El pobre a veces Pero mira Ahí como llega La pena tío Luisito Suárez Que no está haciendo nada Ya ha tenido ahí el golito Bueno Pero bueno Luisito En estos partidos Que es cuando menos Le necesitamos Mejor que sea cuando no aparece Pero luego cuando nos jugamos Las castañas Ahí le necesitamos a tope Vamos 0-3 Enorme primera parte del equipo Enorme primera parte Vaya jugadita José Enrique En el golito Joder En ese golito No me acuerdo Que Que le ha metido ese Musa Si es verdad Musa Joder Que golazo Chaval Que buena Vamos Venga Pelea Vamos Susito Dijo Un poquito más de fuerza Compañero Vamos Vamos Musa Pégale Musa Vamos ya Si señor Musa Si señor Joder Es lo que quiero Tío Grande coño Grande Musa Un golito Atento ahí A la recuperación Vamos Para adentro 0-4 Hull City Muy débil Para este Supermáquina De ganar partidos Pones aquí A un equipo Que va a hacer leyenda Pues los pobres Hacen lo que pueden Venga tío No me jodas Que buena Que buena Impresionante A ver Nada Nada No hay fuera juego Vamos Musa Que llegas Vamos Musa Joder vaya pase de Hager Vamos Musa Chaval Impresionante Impresionante Que pase de Danny Hager Desde la defensa Impresionante El quinto 0-5 Manita Hull Hombre pobrecito Tampoco me quiero cebar Con ello Vaya pase Que pena que no se ve En una repetición Tío Vaya pase Espectacular De Danny Hager Ahí Esa Por una vez Demuestra ahí La velocidad Que tiene Musa Cuando tiene que controlar El balón Y salir hacia adelante Olvídate Tarda la vida Pero así en velocidad Si que llega el jodido Y que se le nota Toda la velocidad Que tiene A ver A ver En este córner Que ya sabe Que ha pasado Lesionado Xavi Alonso No me jodas Tío Y hoy coño pasa Desgarro en el muslo Joder Que mala suerte No si es que siempre Tiene que haber algo En cada partido Siempre tiene que haber Algo malo En cada partido 0-5 Ganando tranquilamente Y se me lesiona El pobre Xavi Alonso Macho No había hecho cambios Porque íbamos a jugar Con todos los suplentes Dentro de tres días Contra esta gente Joder La madre me parió Espero que sea poco tiempo Pero el barro en el muslo Tiene una pinta horrible Dos mesecitos mínimo Y ahora Venga macho Pita al final Que vamos 5-0 Joder Ah Que mala noticia Tío La mayor goleada Que hemos conseguido hasta ahora Encima fuera de casa Y se nos lesiona Xavi Alonso Mira que actriz De Musa Grande Musa Y golazo de sus 7 La verdad Que hemos metido buenos golitos Este partido Hasta bien Hasta bien Bueno pues hasta aquí Este mes Que mes es ya Octubre Noviembre Joder se me pida la pinza Diciembre Que dices Ah Noviembre Noviembre Aquí tenéis Aquí tenéis los 3 partiditos Que hemos jugado Este mes Arsenal Fulham Y Hull City Que vienen en este vídeo Que estáis viendo Y el Everton Que tiene su vídeo particular La verdad que Ha sido un mes Impresionante No tenemos ninguna queja La verdad Hemos sacado todos los partidos Adelante Partidos difíciles Todos fuera de casa Todos Menos el Fulham Los demás Todos fuera de casa Y los hemos sacado Todos adelante Con nota Así que vamos Más contentos podemos estar A ver a ver Es verdad Se me había olvidado de Xavi Tres meses Tío Joder Otro lesionado Tres meses Así que nada Chicos Ese es el resumen De este mes Cuatro partidos Cuatro resultados Magníficos Y dos lesionados De larga duración La verdad Glenn Johnson Y Xavier Alonso Ahora Tres mesecitos Cada uno Joder Eso nos está poniendo Problemas Pero bueno Intentaremos seguir Esto adelante Los jugadores Están cogiendo ya Las tácticas Están compenetrandose En TSI Y esto empieza a funcionar Que no veas Empieza a ver Si un fútbol Que la gente Vamos Ya está enamorada De este equipo Así que nada Chicos Gracias por estar ahí Os espero en el siguiente capítulo Un saludo A cuidarse